Salvar vidas es una gran decisión, por eso te invitamos a nuestra primera Feria Virtual Universitaria de la Salud, FUCS, la cual se realizará del 28 al 30 de abril. En ella encontrarás información acerca de nuestros programas académicos, charlas temáticas e información sobre el proceso de admisión y financiación. Porque si quieres ser el mejor profesional de la salud, estudia en la FUCS.